Hablamos con Karina Parra, que ella es la organizadora, el arma, el espíritu, todo, de todo este festival fronclórico, que es la quinta edición, ya nada más y nada menos, de, bueno, me imagino que desde que empezaron, ella, pues, todo ese trabajo que ha hecho, ya ha recompensado, porque esto ya lo conoce todo el mundo, incluso en todos los países, como Rusia, entonces, que va ahí también a llevar este festival fronclórico, ¿no Karina? Por supuesto, hola, muy buenas, buenos días, pues nada, ya terminando la jornada, esta es la última, pero muy contentos, muy orgullosos de nuestra labor, como dice, es que el quinto año, que somos, relativamente somos jóvenes a la hora de una organización de festival, pero claro, de esta envergadura tan grande. Hay un resumen de cómo ha sido todo, desde el viernes que comenzó la jornada, cómo ha ido, quién han participado... Pues un total de 18, entre ciudades de diferentes puntos de España y países, un total de 18 grupos. Comenzamos el viernes con una alzada de banderas y, bueno, un acto más bien protocolario, donde se hizo un pequeño puesta en escena de lo que venía aconteciendo el día de mañana, el día de ayer, perdón. Ayer tuvimos toda la jornada, durante la mañana y la noche, tuvimos diferentes grupos bailando, desempeñando su labor, un lindísimo pasacalles con todos los grupos en escena, todos, todos, todos preciosos, y, bueno, tuvimos nuestros almuerzos populares, nuestras cenas populares, y, bueno, pues ya hoy el día esperando hacer nuestro acto de clausura, que será sobre las 4, 3 y media, 4, y, bueno, esperando ya que todo esto finalice, pero contento y orgulloso. Bueno, ¿qué grupo está preparado ahora para salir? Ahora, en estos momentos, la Isla de Pascua. Yo recomiendo, de verdad, que grabéis un poquito, porque son los típicos grupos que no se puede perder nadie, es una alegría para la vista. ¿Y este año dónde pensáis ir? Pues en principio teníamos entre Nueva York y tenemos muchas ganas de ir a Argentina, al Festival Internacional de Folklore, el Cosquín, que es el más grande del mundo. Y es verdad que tenemos diferentes participaciones, porque Andalucía da para eso, y Marbella también. Tenemos muchas ganas, pero estamos todavía indecisos. Pues enhorabuena, Karina, vamos a ver este espectáculo, que promete mucho. Vamos a verlo, gracias. Gracias a vosotros. Vamos a verlo, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¡Viva! 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 Bueno, de la isla de Pascua nos habla Eliane, bueno pues ella es la que me va a contar un poquito, muy resumidamente, pues los bailes tradicionales ahí en su tribu y ayer me creo que hicieron un gran espectáculo vestido de blanco, hoy de negro, ¿no? Sí, hoy de negro. A ver, la isla de Pascua es una isla de la Polinesia que pertenece a Chile. Se diferencia mucho del folclore habitual del continente por los trajes, que siempre vamos muy ligeritos de ropa, pero siempre se utilizan materiales que se encontraban en la naturaleza, que sea troncos de los árboles, flores naturales, aquí plumas de gallo, el traje de ayer que era blanco es el traje típico de la isla de Pascua, solamente se utiliza en la isla de Pascua, ya las demás islas de la Polinesia utilizan más colores, como el pareo y bueno, y estas cosas más vivas. Es igual, ¿no? Los chicos lo hemos visto también con... Sí, los chicos, los chicos ayer también tenían la vestimenta tradicional, que es la más simple del taparrabo, y hoy iban pues en pantalón negro, también con rafia, y siempre son materiales naturales, vamos, de palmeras y... Vamos a la Polinesia, visitaremos vuestra isla. Muchas gracias, hasta luego. ...cultural, raíces y horizonte, ellos vienen de Alaurín de la Torre, y hacen folclore intercambiando galas del mismo por toda la península y en el extranjero. Lo más alejado que han estado es con el grupo de Marbella, que hemos estado juntos en Rusia. ¡Aplausos! 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 Voy a hacer una poesía, que es un poquito, es muy popular, es bonita, me gusta, y se la vamos a dedicar a todo el mundo que hay aquí, que vaya a hacerla, y a nuestros amigos del grupo de Carina, que, la fecha que se están dando de currar, venía por la caleta, o playas de la Farora, o de las playas del Palo, o del Rincón de la Vitoria, venía andando y descalzo, el cazón arremangulado, la camisa abierta a un pecho de un moreno entrenevado, las manos en la cintura, apretándose el costado, y clavándose en los codos, los doce nachos colgados. El cenachero, mareño de raza pura, un hombre duro y bracado, que se ganaba la vida, en la mar y en el pescado, de cara nobre y morena, pidiéndole un afeitado, curtido de mil arrugas, de tantos soles mirados, el cenachero, que amanece y han colgado, de tantos días de copo, para sacar el pescado. Pregonando, pregonando, va recorriendo las calles, pregonando con voz rota, con el caminato quemado, de las copas de aguaciente, de la caberla de al lado, pregonando, pregonando, niña, si queréis ver gloria pura, asómate a la ventana, recién traídos del copo, los traigo yo esta mañana, chanquetes vino del palo, boqueroncitos de gloria, recién traídos del copo, del rincón de la victoria, y se abajan las mujeres, y le critican un rato, y el cenachero le jura, que no puede ser más barato, mete mano en el cenacho, cuando alguna conformado, y lo saca boca arriba reduciente de pescado, y sin balanza ni peso, que su mano ya pesado, lo derrama sobre el plato, un cuarto bien despachado, que saleja el cenachero, refrenando sus pregones, entre peraños dorados, que asoman de los barcones donde el mundo pregonado, cenachero, tu no has muerto, la muerte esta en el olvido, y mientras te recordemos, cenachero tu estas vivo, ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! ¡Bien! «Bien! S Planeta las